de esta invitación que acaban de escuchar y le doy la bienvenida a Alejandra Díaz quien viene en representación del Instituto de Cultura de Tlajomulco bienvenida Alejandra, gracias por estar aquí con nosotros y también al maestro Héctor Hernández, bienvenido quien a partir de hace unos días se está haciendo cargo precisamente del ballet que se ha formado ahí en Tlajomulco y de ahí vamos a conversar Alejandra, primero que nada me gustaría que nos hablaros un poquito acerca de qué están haciendo ahí en el Instituto de Cultura en estos días Sí Alfredo, pues bueno, antes que nada muchísimas gracias por el espacio que nos otorgas el día de hoy te comento, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco pues hace, ahora sí que valga la redundancia las actividades de cultura, recreación y deporte del municipio y pues tenemos muchas actividades nuestro programa, la visión que maneja el Instituto de Cultura respecto a la cultura la visión que tiene pues es muy acercada a la sociedad es una visión de la cultura como herramienta para el desarrollo integral de las personas que habitan el municipio y pues ahora sí que un desarrollo que implica las opciones para poder ejercer las diferentes disciplinas artísticas que ya conocemos algunos de los programas que estamos manejando son la red de coros comunitarios el Festival Internacional de Títeres el red de talleres permanentes talleres artísticos y culturales permanentes talleres artísticos y culturales de verano el Festival Marometa que ahorita se encuentra en su mero apogeo y que con mucho orgullo digo que yo creo que no hay uno como este en el mundo es el único festival que dura casi 70 días y que atiende un público de alrededor de 70 mil también personas tenemos las exposiciones que son cada dos o tres meses ahí en la Galería Sixto Ibarra de la Casa de la Cultura de Tlajomulco se acaba de formar el Grupo Municipal de Teatro que ahorita se encuentra de gira y que esperemos próximamente podamos traer aquí a platicar contigo y se aproxima a inaugurarse esta la Escuela de Títeres y pues muy especial el programa que traemos a presentarte el día de hoy que se trata de la Escuela Municipal de Ballet de Héctor Hernández la Escuela Municipal de Ballet entre las muchas disciplinas que se están en este momento promoviendo por allá y como decíamos hace unos días se anunció la incorporación del maestro Héctor Hernández a esta escuela y me gustaría que nos platicara un poco a propósito del proyecto de una Escuela Municipal de Ballet allá en Tlajomulco específicamente como lo ves es un proyecto muy ambicioso sobre todo porque viene y proviene de un municipio emergente que está tratando de trabajar de una manera muy directa con la sociedad y muy transparente también y entonces propusimos un lugar, hace falta en el Estado un lugar realmente donde se formen elementos que puedan aspirar a una carrera, a un desarrollo verdaderamente profesional cosa que no existe a través de tanto tiempo que tiene y tanta fama que tiene el Estado y el municipio de Guadalajara de que Guadalajara es una sociedad culta y que sin embargo no están los resultados, no ha habido entonces ahora el municipio de Tlajomulco toma esa bandera de decir bueno, vamos a hacer llegar a la gente la oportunidad de establecer un lugar donde pueden crecer, desarrollarse para llegar a ser profesionales hacer una carrera profesional dentro del arte del ballet que es un arte dificilísimo y que ha carecido de apoyos sustanciales y de trascendencia entonces esa es la idea que se tiene ahorita Héctor, ¿y por qué la decisión precisamente de hacer o de enfocarse a este terreno del ballet y no a otra cosa, digamos como, no sé, podría ser la danza folclórica o podría ser la danza contemporánea o podrían ser tantas otras cosas Bueno, todas esas áreas son derivaciones también del ballet que para bailar, ejecutar realmente con un nivel serio, interesante para el público en general se requiere esa base sin esa base del ballet ese dominio de una técnica, de una formación física es muy difícil hacer espectáculo atractivo y eso es lo que el ballet y eso es lo que queremos establecer ahí un centro de promoción y de formación para que verdaderamente haya esos proyectos profesionales esas aspiraciones tan importantes que se pretenden hay, por ejemplo, ahorita hay teatros pero no se pueden llenar con espectáculos locales todo está creído de fuera ¿verdad? y eso es lo que nosotros estamos apuntando y estamos apostándole a esta labor de ese municipio que se establezca verdaderamente un lugar donde pueda asegurársele y facilitarsele a los jóvenes a la infancia porque el ballet hay que iniciarlo desde la centralidad y entonces eso es lo que se pretende establecer una institución que dé una formación integral a los artistas del ballet porque ahí después se va a derivar hacia los demás ¿han detectado ya, digamos, de entrada una necesidad ahí en el municipio digamos, respecto de este tema? insisto, que los haya llevado a tomar la decisión de que sea precisamente una escuela municipal de ballet lo que hacía falta ahí en Tlajomulco Sí, mira Alfredo, te comento hay desde hace 3, 4 años que se imparten ahí las clases de ballet en el municipio con diferentes maestros de que de repente está uno de repente otro de repente es complicado la cuestión de la lejanía que pudiera ser para algunos maestros de Guadalajara asistir a Tlajomulco a dar clases entonces se han venido presentando diferentes cambios y las demandas por la clase de ballet siguen se va un maestro o algo y las mamás ya están quejándose de por qué se fue tal maestro la niña ya quiere su clase actualmente se están dando clases de ballet tenemos todos los días saturados mañanas y tardes y tenemos lista de espera de niñas que quieren ser partícipes de las clases entonces la demanda ya la tenemos el público ahí lo tenemos latente esperando las clases de ballet y pues vale mencionar en las condiciones que se están dando ahorita es un salón pequeño el que teníamos el que tenemos actualmente y aún así está saturada la clase hay gente queriendo participar y ya las tenemos ahí en espera pero hay que mencionar que para este nuevo proyecto se van a adecuar las instalaciones para que sea un salón digno con las especificaciones que el maestro Héctor nos hace muy bien bueno pues ahí está la invitación para que la gente que esté interesada en participar acuda y asista ¿no? ¿qué se necesita? ¿qué requerimientos hay para quien quiera participar en esto? bueno primero la edad ¿entre qué edad? ¿qué edad más o menos sería? de nueve de diez pero de diez años a dieciséis años es para para que haya verdaderamente una trascendencia porque ya empezar más tarde ya sería de hecho ya estarían descalificados para alcanzar la perfección que se pretende llegar y ¿qué requerimos físicos? vamos a escoger vamos a seleccionar los físicos para que verdaderamente podamos garantizar un resultado favorable claro muy bien pues ahí me imagino algún teléfono alguna información adicional Alejandra para los interesados en ello si mira todos los que quieran participar se va a hacer como comenta el maestro Héctor un casting tienen que asistir a la Jefatura de Cultura en el Instituto de Cultura Reacción y Deporte en Tlajomulco de Zúñiga es en Zaragoza número nueve en el centro tenemos el teléfono treinta y siete noventa y ocho cincuenta y uno cincuenta por si quieren llamarnos y si tienen alguna duda tienen que asistir ahí con un padre o tutor para solicitar una ficha de inscripción al casting con dos fotografías tamaño infantil llevar una copia de identificación de su papá el padre o tutor gozar de buena salud y ahora sí que van a ir por su ficha y les vamos a indicar qué día tienen que asistir al casting el casting se va a estar realizando los días dieciséis diecisiete y dieciocho de mayo de diez a seis de la tarde ahora sí que si la demanda nos lo solicita sí si hay muchas niñas queriendo audicionar pues se tendrá que extender algunos días más y es importante mencionar que la convocatoria está abierta a todas las niñas que nos estén escuchando el día de hoy no está solamente para personas de Tlajomulco si hay alguien interesado de Guadalajara o de otro municipio que quiera ir a Tlajomulco a tomar la clase están invitados y importante mencionar que no tiene ningún costo ni el casting ni las clases porque es una política una política del municipio pues ahí está y la garantía del maestro Héctor Hernández que va a estar al frente de este proyecto así es que para nosotros pues es un honor y pues por algo lo invitamos ¿no? sabemos su trayectoria y confiamos en que él pues sabemos estamos seguros que va a ser un muy buen trabajo pues ahí está pues suerte con este proyecto con esta escuela municipal de Valeta ahí en Tlajomulco Héctor y pues ya estaremos atentos ¿no? a lo que siga y a los resultados que seguramente no serán inmediatos pero pues se estarán construyendo paulatinamente ¿no? muchas gracias por la invitación Alfredo y también invitamos a la población en general de los diferentes municipios a que haga un esfuerzo y que vayan así como decía el dicho famoso que la montaña no viene a Mahoma vamos a la montaña pues bueno para tomar esas clases y tener ese tipo de preparación tendrías que ir al extranjero bueno pues ahora ya no tienes que ir al extranjero aquí se puede y bueno en Tlajomulco pues en Tlajomulco se puede muchísimas gracias gracias Alejandra muchísimas gracias por la visita y por supuesto